Sí, pues como estaban en su casa, pues obviamente no se iban a dejar, pero pues nosotros creamos el campeonato, ya teníamos años sin ganar afuera de nuestra casa y ya por fin lo logramos después de cuatro años y pues estamos muy felices. Entonces Querétaro luchó, luchó, pero nos concentramos y jugamos en equipo y eso fue lo que nos ayudó a ser campeonas. ¿Qué sigue para ustedes en el básquetbol? Pues la universidad una semana más y seguir entrenando una semana y la universidad a quedar campeonas y pues seguir trabajando. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, saludos.